Un frío congelante con temperaturas bajo cero impactará a Tamaulipas durante este fin de semana debido a la interacción del aire ártico con el frente frío número 19, lo que llevará a los tamaulipecos a enfrentar una de las navidades más frías de los últimos años. De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación de Protección Civil, para este sábado 24 de diciembre, la frontera de Tamaulipas será una de las regiones más frías donde el termómetro podría marcar menos 4 grados centígrados con una sensación térmica de menos 7, mientras que en la zona céntrica y serrana se contempla la caída de agua nieve con temperaturas de menos 2 grados en los municipios de Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas y Jaumave. Aunque en Tampico y su zona metropolitana el termómetro mínimo marcará los 8 grados centígrados, los vientos con rachas de 70 a 100 kilómetros por hora aumentan la sensación de frío y se prevé que hasta el lunes la temperatura comience a aumentar paulatinamente. Según reportes del Archivo Histórico de Tampico, la temperatura más baja en el municipio fue en diciembre de 1989, justamente hace 33 años, y todo indica que están las condiciones dadas para repetirlo. El récord de temperatura mínima que se haya tenido registro fue de menos 2 grados el 24 de diciembre de 1989, según registros de la estación Tancol. Un día antes, el 23 de diciembre de 1989, el termómetro alcanzó los menos 1.5 grados, reportándose la caída de agua nieve en algunos sectores. Esto provocó afectaciones económicas por la paralización de actividades de comercio, pérdidas de cultivo e incluso muertes por el intenso frío. Entre los peculiares inviernos también se tiene registro de la caída de granizo, recientemente en el año de 2016, un 9 de marzo que dejó a la población con gran expectación. Incluso se tiene registro de que alguna vez Tampico se pintó de blanco con la caída de nieve. Fue hace más de un siglo, el 14 de enero de 1852 y la segunda, el 15 de febrero de 1895. Este año 2022, por el ingreso del Frente Frío número 19 y la masa de aire polar, se espera una fría Navidad, como hace muchos años no se sentía en Tampico. Así que, a abrigarse.